La Secretaría de Seguridad, a través del Instituto Técnico Policial, le hace un llamado a aquellos que quieran formar parte de la institución policial. En los próximos días, en los diferentes departamentos del país, se van a estar llevando a cabo las evaluaciones. Andamos en lo que es la promocionando la promoción número 100, la cual va a iniciar lo que es el 29 de julio, ¿verdad? Y andamos dando a conocer lo que son los requisitos y los beneficios que tienen estos estudiantes. ¿Cuáles son los requisitos para ser parte de la promoción número 100? Bueno, uno de ellos es ser hondureño por nacimiento, tener el título de secundaria, no tener antecedentes penales ni policiales, no adolecer impedimentos físicos, pasar todas las pruebas de confianza, no tener perforaciones y tener una estatura entre 1.60 las mujeres y 1.65 los varones. ¿Esto es para miembros de la policía o de la academia? Estos son para la Policía Nacional los que formamos en el ITP. Sí. Bueno, por eso le pregunto, porque la gente puede pensar, la NAPO es una y el ITP es otra. Sí, nosotros ahorita solo andamos promocionando lo que es el Instituto Técnico Policial, que es el ITP y está ubicado en La Paz. ¿Cómo puede ser aquella gente que desea ser parte? ¿Dónde deben de presentarse? Ellos ahorita, por eso nosotros andamos en cada uno de los departamentos y ellos van a venir a hacer los exámenes aquí a la departamental, en Lloro, ¿verdad? Y estos exámenes se van a realizar el 24 y el 25 de julio. Que es el fin de semana. Exactamente. O sea, las personas de Lloro que quieran ser parte de la Policía Nacional pueden venir acá a la unidad para hacer sus exámenes. Así es, aquí en la departamental van a venir los que son los encargados de aplicar los exámenes. ¿Qué debe de traer aquella persona que quiere ser parte de la Policía? Lo que es el título de secundaria completa, ¿verdad? Original y la partida de nacimiento. Para Noticias, les informó Eddie Andino.